No nos van a invisibilizar, no nos van a volver a meter en nuestras casas calladitas y sumisas. Pues no, ni sumisas ni calladas. En las calles, defendiendo lo nuestro. Acabáis de escuchar las palabras de Paloma López. Ahora vamos a seguir con nuestra ronda de preguntas a nuestras compañeras de comisiones. ¿Sabéis que es posible la existencia del sindicalismo sin el feminismo? Porque somos sindicalistas. Feministas, pero mujeres y hombres sindicalistas. Somos sindicalistas de clase. Peleamos por todos los trabajadores y trabajadoras. Pues yo creo que estamos demostrando todos estos años que no, que van intrínsecamente unidos. Como ha dicho Carolina, todas las medidas sindicales que tomamos, las leyes, la negociación colectiva, en todo va incluido el feminismo como no puede ser de otra manera. ¿Tú qué le dirías a las personas que dicen que el feminismo ya no es necesario? Que se equivocan tremendamente. Las mujeres seguimos, por desgracia, relegadas a un segundo plano en muchos aspectos. Seguimos cobrando mucho menos salario por el mismo trabajo que realiza un compañero masculino. Por lo tanto, el feminismo es imprescindible. Bueno, pues que solamente tienen que mirar las situaciones que sufrimos cuando salimos a la calle por la noche sola. Que solamente tienen que mirar las condiciones económicas que tenemos en algunas empresas. Cómo se nota si hay una brecha salarial en cuanto a los complementos extrasalariales y los variables. Entonces que hagan un análisis y una valoración y que tengan en cuenta que hay ciertas situaciones por las que todavía tenemos que salir a la calle. Acordaros que esto no es solo hoy. La lucha feminista es todos los días del año. Así que, que viva la lucha de las mujeres. Adiós.